Saludos amigas y amigos telespectadores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a nuestro minuto 90, tras el parón del pasado fin de semana, tiempo para la información deportiva en esta previa, de cara al fin de semana que tenemos por delante, en cuanto al fútbol, ya por fin regresa la competición, comienza la fase de descenso, en primera andaluza, exija balompié Lora, el domingo a las 12, una final, ya todos son finales, para el equipo de Roberto Mesa, domingo a las 12 en el municipal San Pablo, en la tercera andaluza, un partido interesantísimo, exija club de fútbol Herrera, el domingo por la tarde en el poli, a las líder, el equipo de Chivas, después de cosechar dos derrotas, necesita ganar, viene el Herrera, que está en la parte alta de la tabla, con lo cual es un partido ciertamente muy interesante, en fútbol sala, el domingo a las 12 y 20, en el pabellón cubierto del polideportivo del Valle, en el Fernando Martínez Ramos, Nevaluz, exija unidad deportiva, tres calles, la rinconada, el equipo de José Lemaestre va a buscar un nuevo triunfo en esta fase de ascenso, que prácticamente y de forma virtual ya le metería en semifinales, y en baloncesto mañana por la tarde, a las 7, en el María del Carmen Ruiz Cano, en la barriada de la Alcarrachela, el equipo de Jesús Navarro va a recibir Bornelli, exija básquet al cuadro del Ciudad de Huelva. Además de todo ello, el fútbol de cantera, naturalmente, repaso también al fútbol sala de cantera, el básquet de cantera y el atletismo. Hay que recordar que tres de los nuestros han obtenido grandes resultados el otro día en el Campeonato de Andalucía de Atletismo en pista cubierta en categoría sub-20, Alejandro Angelina campeón en los 60 metros, Marta Matas oro en los 800 metros y Javier Prieto Caballero plata en el 1500. Por tanto, bueno, pues fenomenal el comportamiento de los nuestros, que tienen mañana una cita importantísima en el Campeonato de España en pista cubierta que se va a celebrar en Valencia. Arrancamos. Lo primero, como siempre, el fútbol. Panel de partidos, primera andaluza, se abre la fase de defensa de categoría, ahí tenemos ya los partidos de la primera jornada. Osuna Bote Camas, Estrella San Agustín Camino Viejo, Pedrera Bellavista, exija balompié Lora, el domingo a las 12. La Barrera, Cazalla de la Sierra y Atlético Dos Hermanas, Cerro del Águila. Vamos a recordar cuál es el punto de partida, la clasificación. Ahí la tenemos. Recordar que lo importante es el coeficiente por partido, es decir, coeficiente, puntos, partido, obtenidos por cada conjunto en lo que va de competición. ¿Por qué digo esto? Pues porque ahí veis, por ejemplo, que el Osuna tiene mejor coeficiente que el Camino Viejo, aunque el Camino Viejo tiene dos puntos más, 25 por 23 de los Osuna. Claro, es que los equipos del subgrupo 2 han disputado dos partidos más en la temporada regular que los equipos del subgrupo 1 en el que militaba, el exija balompié. Pero lo importante es el coeficiente puntos partidos disputados. Por tanto, Camas, 1,40. Osuna, 1,27. Camino Viejo, 1,25. Estrella San Agustín y Pedrera, ambos con 1,22. Con 1,20 puntos por partido el Bellavista, 1. El Lora, 0,94. El exija balompié, 0,90. Fútbol Cazalla Sierra, 0,75. Cerro del Águila, 0,72. La Barrera, Sierra, 0,61 puntos por partido el conjunto del Atlético dos hermanas. Oficialmente descienden seis. Oficialmente, según la normativa de la Federación Andaluza de Fútbol. Luego ya veremos. Luego ya veremos por qué no podemos descartar que alguno o algunos más caigan a la segunda andaluza. Ya iremos hablando. Pero hay lío con esta cuestión y están los clubes con un mosqueo monumental y peleando con la Federación para que al menos se quede la cosa tal y como reza en la normativa. Los seis últimos van a perder oficialmente la categoría. En cualquier caso, ya iremos viendo cómo va desarrollándose esta problemática. El exija balompié, recibe el domingo a las 12 al conjunto del Lora. De momento, con los habituales. Lo de Tommy, veremos a ver si se hace o no y ese hombro cómo está. Porque el central exijano del Lora no está al 100%. Está para jugar, pero tiene problemas en un hombro y ya veremos si firma o no. Vladi, el mediapunta exijano, también del Lora. A ver si se hace o no se hace. Anoche comenzaba la sesión preparatoria con los habituales Roberto Mesa. Estaba previsto que Mariscal llegase en el transcurso del entrenamiento con varios futbolistas más para permanecer a prueba. Y lo que yo digo es que este equipo necesita ya refuerzos, meterle competitividad a la plantilla porque la liga que resta es muy corta. 12 partidos que son 12 finales para el exija balompié. Que lo único a lo que puede aspirar es, al menos, salvar la categoría. Al menos, salvar el pellejo este año. Vamos a ver qué pasa. El domingo a las 12, el Lora. Así lo ve Roberto Mesa, el entrenador del exija balompié. Sería importantísimo arrancar con una victoria y seguir enlazando victorias en capo contrario. Pero bueno, la idea es sacar todos los máximos posibles puntos. Aquí no deja escapar ninguno en San Pablo y después ir arañando fuera los máximos puntos. Claro que sí. ¿Cómo está el equipo? A ver, ¿cómo ha venido entrenando durante estos días? No hubo liga el pasado fin de semana. Imagino que habrás aprovechado para meterte un poquito más aún en la dinámica del grupo, hacerte al equipo, que el equipo a la vez se adapte y se haga a Roberto Mesa y sus ideas. Cuéntame un poquito cómo han ido estos días. La verdad es que el equipo está con muchas ganas. Tiene una intensidad impresionante en el tema de entrenamiento. La verdad es que es algo digno de mencionar. Mucha predisposición, muchas ganas. El equipo es positivo. Ahora mismo tiene, ya te digo, unas ganas terribles en empezar ya la nueva fase y mejorar lo que podamos porque nos hace falta. También es verdad que me ha venido muy bien estos días, que no hemos tenido la liga este fin de semana pasado porque así conocer más a la gente y que ellos conozcan más o menos las ideas o los objetivos que yo tengo de juego. Claro que sí. Y sobre todo con mucha moral. Imagino los chavales después de los dos triunfos ante el Utrera y el Atlético Dos Hermanas. Imagino que los chavales ahora sí sonríen, vienen al trabajo con alegría, con ganas de que llegue el domingo. Eso se tiene que plasmar el domingo aquí también, ¿no? Sí, evidentemente ha sido muy importante las dos victorias porque nos han dado mucho a un gran. La gente está con muchas ganas y además se nota en los entrenamientos. Está viniendo, está viniendo el personal, todos los que tenemos disponibles. Nos faltan algunos retoques, como tú bien sabes, pero bueno, estamos en ellos. Espero que de aquí la próxima semana tengamos alguna novedad porque realmente nos hace falta para terminar de completar plantilla. Claro, son 12 partidos, por tanto cuanto antes estén los refuerzos mucho mejor porque hace falta meterle más competitividad a la plantilla, ¿no? Sí, hace falta ese tipo de competitividad, pero sí es verdad que como te decía anteriormente la predisposición es muy buena. Con lo cual si tenemos que tirar con esto hasta el final pues a muerte, como se suele decir. Y el partido, míster, como lo ves aquí frente al Lora, no sé si has tenido tiempo durante estas dos últimas semanas de informarte algo, incluso de ver algún partido no lo sé, pero ¿qué tipo de partido esperas aquí el domingo, Roberto? Estos partidos van a ser duros, van a ser complicados porque todos los equipos no estamos jugando el tema del descenso. El Lora, de lo que me he informado, tiene prácticamente los mismos problemas que tenemos todos en esta categoría. Ver algún vídeo, yo me planteo más en saber cómo está mi equipo, en estudiar mi equipo y que mi equipo sea capaz de hacer las cosas que se le piden. Lo demás ya lo iremos viendo sobre la marcha. Es un rival directo, viene con, creo recordar, tres puntos más, pero muy cerquita en cuanto a la coeficiente, porque claro, ellos han disputado dos partidos más, con lo cual es el rival que está justo por encima de la Ezequiel Colompié, una victoria, en fin, insistimos, aquí sería vital el domingo, ¿no? Aquí hay que ir sumando partido a partido y tenemos que ganar todos los partidos, eso es evidente. ¿Que lo podemos hacer mejor de lo que hemos hecho anteriormente? Pues seguro que sí. ¿Que tenemos que apretar las tuercas? Evidentemente. ¿Que tenemos que tener máxima predisposición? No cabe duda. ¿Y al máximo? Y a ver el público, ¿no? A ver si el factor público, el jugador número 12, realmente ahora que llega lo realmente importante, ¿no? La gente se vuelca un poquito con el equipo, porque, hombre, para el Ezequiel Colompié, es que en estas circunstancias tan complicadas durante estos últimos años, un nuevo descenso sería, yo creo, terrible, con lo cual, al menos, ya que no se puede aspirar a otra cosa, por lo menos, salvar la categoría, ¿no? Ojalá, como bien dices, el tema del público se hiciera eco de este llamamiento que quiero hacer ahora mismo, para que el público se acerque a aquí al San Pablo, que anima a los chavales, los chavales, como digo, tienen muy buena predisposición, pero siempre hace falta ese empujoncito que el público se le puede dar. Sé que está muy quemado, sé que el público, bueno, pues ha pasado lo que ha pasado y estamos como estamos, pero si nos ayuda, bien agradecido será. Las palabras de Roberto Mesa, el entrenador del Ezequiel Colompié en torno al partido, en otro orden de cosas, espero que la semana que viene podamos hablar con Ángel Gómez Mariscal, para que nos haga una valoración en torno a esa junta de accionistas celebrada hace unos días. Asistieron muy pocos accionistas del Ezequiel Colompié, seis o siete, en la primera convocatoria del viernes 25 de febrero. Para aprobar esa ampliación de capital, es lo que quería Ángel Gómez Mariscal. Los accionistas le dijeron, nosotros no vamos a poner dinero. Haga usted lo que crea oportuno. Hay que recordar que la Ezequiel tiene 49.000 acciones y que unas 47.000 se las reparten entre Gómez Mariscal y su ex socio Javier Blasco, del que absolutamente nada se sabe. El resto, unas 2.000, 3.000 acciones, se las reparten entre el resto de los accionistas minoritarios del Ezequiel Colompié. Mariscal puede hacer lo que crea conveniente, pero un club como el Ezequiel Colompié, con algo más de 2 millones de euros de capital social, en situación prácticamente de bancarrota, con unos 600.000 euros de deuda, puede ir a una ampliación de capital. Es que la cuestión es realmente complicada. ¿Qué va a hacer Mariscal? Pues a ver si nos lo cuenta, la semana que viene, en cuanto regrese de Zaragoza, porque ya digo, anoche al menos, a la hora del comienzo del entrenamiento, 8 y cuarto, 8 y media, Mariscal no estaba en el municipal San Pablo y, según parece, venía desde Zaragoza. Y parece ser también, con varios futbolistas, a prueba para el Ezequiel Colompié. De todo ello hablaremos la semana que viene, pero ya digo, de cara al choque del domingo, los habituales para Roberto Mesa. Y queremos que sea el partido de la semana. El próximo lunes hay que estar con este grupo también de chavales que, al fin y al cabo, son los que se ponen el escudo, la camiseta del Ezequiel Colompié y que van a tratar de lograr la primera victoria en esta fase de defenso. Vienen, hombre, de ganarle al Utrera B y al Atlético dos hermanas. Llegan, por tanto, los chavales con moral, con ganas de dejar a Lecija, al menos en primera andaluza. Vamos a ver, no va a ser fácil, pero por supuesto que lo van a intentar. Vamos con la tercera andaluza ya. Ahí tenemos ya los emparejamientos de la próxima jornada. En tercera andaluza. Grupo segundo. Partidos. Algámitas, San Marcos. Lantejuela, Gilena. Cantera de Utrera, Fuentes. Morombe, Marinaleda. Ecija, Club Deportivo de Fútbol, Herrera, el domingo a las cinco. Unión Deportiva La Jara, Estepa y Ventipo La Roda. Vamos a recordar, ahí lo tenemos cómo está la clasificación. Ecija, Club Deportivo de Fútbol, 41 puntos. 34 a 7, Lantejuela. 31 a 10, el Herrera. 31, La Roda. 30, La Jara. 28, San Marcos del Saucejo. 26 para Gilena y Fuentes. 25 para Cantera de Utrera. 23 puntos, el Morombe. 21 puntos, el Algamitas. 19, el Ventipo B. 17, el Marina, Leida. Farolillo Rojo, el Estepa con 16 puntos. Anoche estuvimos también del San Pablo, nos marchamos al Polideportivo porque allí entrenaba naturalmente el Ecija Club de Fútbol con un frío tremendo en la noche de ayer. En el Polideportivo del Valle, los hombres de José Miguel Martín Marín Chiva preparando el partido interesantísimo frente al Herrera. Después de perder en casa ante el Gilena y de hacer lo propio en Marina Leda, los chavales están con ganas de volver a ganar. Necesita ganar y sería un zarpazo porque ya dejaría a la Herrera totalmente sin opciones, ¿verdad? Está el equipo fijano 10 puntos por encima de la Herrera. Además, hay cierto ánimo de revancha por aquello que ocurrió en la cancha de la Herrera en la primera vuelta cuando aquel portero suplente de la Herrera saltó al campo cortando una jugada que era prácticamente prometedora de gol por parte del Ecija Club de Fútbol y claro, pues aquello sentó como sentó, ¿no? Hay cierto ánimo de revancha. En cualquier caso, más que la revancha aquí lo interesante es sentido común, cabeza, concentración, hacer las cosas bien y ganar el partido. No hay que entrar en otras historias. El Ecija Club de Fútbol tiene que hacer su partido y doblegar al Herrera. Lo necesita para que no surjan más dudas después del doble traspiés en casa ante el Gilena y en el campo de la Marina Leda. Dani Villa, el centrocampista del Ecija Club de Fútbol. Bueno Dani, el Herrera aquí el domingo a las 5, una auténtica final, ¿no? Tal y como, vamos, no una final porque el colchón está ahí, pero después de las dos derrotas consecutivas como que el equipo necesita volver a ganar un partido, ¿no? Sí, es un partido muy importante, por eso mismo que dice que dos partidos que llevamos perdiendo seguido y necesitamos coger la confianza de todo lo que hemos hecho durante el año y yo creo que es el partido ideal para volver otra vez a la senda de la victoria. ¿Qué crees tú que le ha pasado al equipo en estas dos últimas jornadas para entender las dos derrotas ante Gilena y Marina Leda? Bueno, yo creo que nada grave, yo creo que hay veces que tenemos esa chispa de suerte como en otros partidos la hemos tenido, que en estos dos partidos anteriores no la hemos tenido y entonces ya si le suma eso, que a lo mejor no hemos estado acertados también en defensa en algunas ocasiones puntuales, pues nada, o sea, han sido derrotas, que sí, obviamente podemos dar mucho más y bueno, y lo bueno es que ha sido a tiempo para volver otra vez a coger la racha positiva, que todavía estamos a 7 puntos y queda mucho. Porque el equipo yo creo que no se ha relajado, ni se ha creído en ningún momento que ya estaba hecho todo lo contrario, pero bueno, es fútbol al final, ¿no? Viene un equipo que venía en buena dinámica como el Gilena, baja el campo de un equipo de la parte baja que se juega la vida y complica el partido, bueno, es fútbol en definitiva, ¿no? Sí, sí, la verdad que todos los equipos cada vez te lo ponen más difícil porque al final no habíamos perdido ningún partido y como que es una motivación para el rival ganarle al equipo que no ha perdido todavía en toda la liga. Y bueno, ya ha pasado lo que tenía que pasar y bueno, ya hay que tener tranquilidad que estamos a 7 puntos y hubiéramos firmado esto a 7 puntos antes de empezar la liga estas harturas. El Herrera, a ver, imagino que, no sé, con cierto ánimo de revancha por lo que ocurrió allí con aquella jugada en los últimos instantes, está en la parte alta de la tabla, con lo cual, bueno, no se me ocurre un mejor rival posible para iniciar de nuevo la buena racha, ¿no? Sí, sí, el Herrera va a salir a tope porque le corre más prisa que a nosotros el marcador porque ellos sí que necesitan ganar sí o sí, ellos sí que se la están jugando por meterse ahí en la parte de arriba y nosotros, bueno, pues lo que no tenemos que tener prisa, con calma, no perder los nervios como nos hicieron perderlo en el partido de ida y ya está. Y a poquito a poco, como estábamos jugando los primeros partidos en casa y demás, continúa con esa racha e intenta sacar los 3 puntos sí o sí. Y de Villa a Robles, 12 goles le contemplan, máximo artillero del líder, Robles, el delantero del equipo de Chivas, con él también hemos conversado. Bueno, Robles, amigo, una auténtica final aquí el domingo, ¿no? Otra final, claro, a partir de ahora todos los domingos van a hacer finales. Está más porque venimos de encadenar dos derrotas, con lo cual nos hace falta ganar. La verdad es que sí, por confianza, es verdad que el trabajo es bueno, estamos todos hoy jueves frío, 22, 23 compañeros, pero ya hay ganas y lo estamos demostrando en los entrenos como mordemos y espero que el domingo así sean y se quedan los 3 puntos en casa. Ganas de revancha por perder aquí ante el Gilena y luego en Marina Leda y también por el rival que viene y lo que pasó allí en aquel partido de ida, ¿no? Es verdad que el rival estuvo un poco feo. Exacto, motiva, sabemos que iban a estar arriba desde primera hora, descendieron con nosotros el año pasado, pero aparte de que sea el Herrera, yo creo que ya es la motivación del grupo. Dos partidos seguidos no han entrado en nuestros planes, Marina Leda dolió, entonces tenemos que ganar como sea. Claro que sí, el colchón no obstante es importante, con lo cual, hombre, hay que afrontarlo, lo acaba de comentar Villa, con tranquilidad al fin y al cabo, ¿no? Hacer las cositas bien y a ver si se puede ganar, ¿no? Sí, no hay que entrar en pánico porque, ya te digo, hicimos una primera vuelta espectacular, lo hemos hecho y lo hemos trabajado nosotros, pero quitando los 7 puntos de distancia del segundo, nosotros tenemos que mirarnos cada domingo nosotros, porque hemos demostrado que somos capaces y si nosotros no fallamos no hay nada que hacer, estamos en la siguiente categoría del año que viene. Ahí, 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 ahí. Bueno, vamos a por el décimo tercero y si puede ser el décimo cuarto aquí el domingo, ¿no? A todos los que vengan, bueno sea, y más si contribuyo a que el equipo consiga la victoria. Ojalá que sí sea. Robles, muchísimas gracias. A ustedes. Las palabras de Robles, el domingo a las 5 de la tarde, Cija, Club de Fútbol, Club Deportivo de Fútbol Herrera, en el Polideportivo del Valle, un auténtico partidazo. Vamos ya también con el fútbol femenino para ver los partidos de la jornada. En segunda, Andaluza va a descansar, Club Deportivo de Fútbol aficionado, Ecija, ahí lo tenemos, partidos 3, Salteras, Joneval, Borbujos, Loreto, Ispal y Nueva Sevilla. No se disputan los partidos Güévar-Azahar por la retirada del Güévar y tampoco va a jugar el Deportivo de Fútbol aficionado de Ecija, el equipo de Francis Gómez, al que le toca descansar. La tabla con Joneval, 25 puntos, 24, Loreto, 20 para Azahar y el equipo de Cijano, 16, Nueva Sevilla, 14, Salteras, 9, Ispal y 3 puntos el conjunto del Borbujos. Vamos ya con la cantera. Ahí tenemos los partidos del fin de semana. Para el Club Deportivo de Ecija, Ciudad del Sol, en Juveniles, Tercera Andaluza, en Casa Frente al Marchena, mañana a las cinco y media. En Cuarta Andaluza Juvenil no hay partido, puesto que se retiró el otro conjunto de la ciudad. Ya hace semanas, el conjunto del Ecija, Club de Fútbol. Por tanto, descansará el Ciudad del Sol. En Tercera Andaluza Cadetes, en el Campo de la Alcalá, el choque mañana, doce y media. En Cuarta Andaluza Cadetes, mañana, cuatro menos cuarto de la tarde, en Casa Frente al Fútbol Base de Marchena. En Infantiles, Atlético Ormana. En Tercera Andaluza Infantil, Ecija, Ciudad del Sol, mañana a las seis de la tarde. Y en Cuarta Andaluza Infantil, el equipo de Cijano recibe al líder Pablo VI, mañana a las diez y diez de la mañana, en el Polideportivo. En cuanto a la Cijada Club de Fútbol, pues tenemos tres partidos. En Cadetes, Puebla de Cazalla, Cijada Club de Fútbol, mañana a las doce. En Cuarta Andaluza Infantil, La Barrera, Ecija, Club de Fútbol, mañana a las una y media de la tarde. Y en Alevines, Cuarta Andaluza, Ecija, Club de Fútbol, La Barrera, partido que se disputaba esta tarde a las ocho. Finalmente, vamos con los encuentros del Club Deportivo Fútbol Aficionado Ecija. En chicos, Segunda Andaluza, Alevín. Club Deportivo Fútbol Aficionado Ecija, La Barrera, mañana a las doce. Mañana a las doce también, los chicos del Cuarta Andaluza, Alevín, en casa frente al Atlético Viso. En Segunda Andaluza, Benjamín, viaje a Sevilla, mañana a las una de la tarde, Colegio Claret, Club Deportivo Fútbol Aficionado Ecija. Y en chicas, en categoría Cadete, Club Deportivo Fútbol Aficionado Ecija, Azahar, domingo a las doce. Y las infantiles jugaban esta tarde en el campo del Azahar. Partido que ya ha finalizado, pero del que desconocemos a esta hora, el marcador. En Segunda Andaluza Femenina Infantil. Vamos con el Fútbol Sala para ver los partidos de la Tercera División, jornada número cuatro de la fase de ascenso de categoría. Ahí los tenemos. Deporte y Ocio. Adio, Cañada, Rosal, Alchollano. Córdoba, Futsal, Patrimonio, Benalup. Nevaluz, Ecija, Unión Deportiva. Tres Calles, La Rinconada. Partido que se va a disputar el domingo a las doce y veinte. En el alcalde, Fernando Martínez Ramos. Y en Pedrera, Águila de Pedrera, La Palma del Condado. La clasificación. Cañada, Rosal, 42 puntos. 39, Córdoba, Futsal, Patrimonio. Nevaluz, Ecija, Unión Deportiva con 38. 32, La Palma. 29, Benalup. 27, Pedrera. 26, Alchollano. Con 20 puntos. Cierra el Tres Calles, La Rinconada. Que es el rival. El domingo a las doce y veinte. En el polideportivo, en el pabellón cubierto del equipo de José L. Aparentemente un partido, hombre, fácil no. Pero asequible. Viene el colista. El equipo de Cijano ha ganado hasta el momento los tres partidos que ha disputado. Está en forma. Está con ganas. Quiere casi cerrar matemáticamente la clasificación para semifinales. Os recuerdo de estos ocho equipos, los cuatro primeros al término de estas fases de ascenso disputan semifinales. Primero contra cuarto. Segundo contra tercero. Y luego la gran final para ascender a segunda B. O sea que el tema, hombre, todo apunta a que Cañada, Rosal, Córdoba y Ecija se meten seguro. Vamos, ya os lo digo yo. Y luego el cuarto, vamos a ver, aparentemente La Palma con treinta y dos, pero Benalúm con veintinueve e incluso Pedrera con veintisiete que recibe mañana a La Palma en Pedrera. Ojo con la cuarta plaza. En fin, que los de José le quieren vencer el domingo y ya digo, de forma prácticamente virtual conseguir la clasificación para semifinales. José Le Maestre, el entrenador de Nevaluz, Ecija Unión Deportiva. Necesitamos sacar los tres puntos porque volverían a ser otros tres puntos de oro como los que conseguimos en La Palma o los que conseguimos en Benalú o los que conseguimos aquí en casa contra Chollano. Y sabemos perfectamente que nosotros sacando los tres puntos el sábado, pues bueno, casi virtualmente estaríamos ya clasificados para ese playoff final. Y necesitamos sacar los tres puntos sí o sí para seguir con la inercia positiva con la que hemos empezado la fase de ascenso. Es verdad lo que dices, no, matemáticamente no estaría hecho, pero casi, casi, no, de forma virtual ya podríamos decir que tu equipo es semifinalista con lo que el siguiente gran reto estaría logrado, ¿no? Sí, en función de los resultados que se den el sábado, bueno, si se dan una serie de resultados, pues nosotros ganando el domingo, te digo, virtualmente seríamos equipo de playoff, ¿no? Pero bueno, al final todavía quedan cinco partidos, como ya lo dijimos la semana pasada por la inercia que está teniendo el equipo, que nos encontramos muy bien ahora mismo, nuestro objetivo es sacar todos los puntos posibles, si podemos ganar los cinco partidos que quedan, lo vamos a intentar, estamos clasificados antes, después nuestro objetivo ahora mismo es sacar todos los puntos posibles. Respeto máximo al rival, por supuesto, pero es un encuentro que no se nos pasa por la cabeza, que los puntos no se queden aquí, ¿no? Sí, es un equipo que, bueno, como todos los del otro subgrupo, no han comenzado de la mejor manera la fase de ascenso, pero si echamos un poquito la vista atrás, Tres Calles, sus últimos seis partidos de liga del otro grupo no perdió ninguno, ¿no? El último partido empate contra La Palma, le sacó punto a Benalú, es decir, que es un equipo que ha ido mejorando mucho, es un equipo muy experimentado en la categoría, que se han metido en la fase de ascenso, a lo mejor no se van a meter en semifinales, pero bueno, su objetivo de la permanencia está hecho y están en esta fase para disfrutar, no tienen nada que perder y pues se van a presentar aquí para eso, ¿no? Para disfrutar, intentar las dos peleas y pues lógicamente sacar sus tres primeros puntos de la fase de ascenso. Con lo cual lo convierte en un equipo, pues hombre, doblemente peligroso, o sea que no valen confianzas. ¿Cómo llega el equipo? Todo perfecto, por tanto, la moral a tope y en cuanto a altas, bajas, enfermería, ¿cómo ha transcurrido esta doble semana sin partido? ¿Todos bien, míster, de cara al domingo? Bueno, ahora tenemos desgraciadamente, Dani Díaz ha vuelto a sufrir molestia en la parte posterior del muslo, que ya lo tuvo apartado un par de meses hace poco tiempo, ha vuelto a sentir molestia y bueno, hasta que no le hagamos las pruebas pertinentes, pues no sabremos el alcance de la elección. Después tenemos a Lolo, que lleva toda la semana con un proceso gripal, que seguramente no podrá ser de la partida. Y bueno, intenté por un problema personal que no ha podido hasta esta semana con nosotros y son las tres bajas que vamos a tener este fin de semana. Por los demás, el equipo sigue trabajando todo bien, sin ningún problema y con muchísimas ganas. Las palabras de José Le Maestre, el entrenador. Suerte para el equipo fijano el domingo a las 12 y 20 en juveniles. Ahí tenemos el partido. Mañana, 6 y 20, en el pabellón cubierto del poli, Nevaluz, Ecijao, Unión Deportiva, Sporting, Fútbol Sala, Almería. Mañana a las 6 y 20 de la tarde. Vamos con el mundo del baloncesto. Ahí tenemos ya los emparejamientos de la jornada Liga Nacional Grupo C. Pues los partidos, sin duda, interesantes. DKV Jerez Aljaraque, Real Círculo, Labradores, Gibrá León, Moguer, Club Náutico Sevilla, Montessori de Huelva, San Roque de Cádiz, Bornelli, Ecija Básquet, Ciudad de Huelva. Mañana a las 7 de la tarde en el pabellón cubierto María del Carmen Ruiz Cano en la Alcarrachela, Calat, Ciudad de Palos y Valverde del Camino, San Juan del Puerto. La clasificación. Aljaraque, 16 victorias, una derrota, 33 puntos. Y luego, con 29 ya aparecen Moguer, Gibrá León y Labradores. Con 28, Bornelli, Ecija Básquet y San Roque. 27 para Club Náutico, 25 para Ciudad de Huelva, 23 para Palos de la Frontera, 22 puntos para San Juan del Puerto y DKV Jerez, 20 para Montessori y Valverde. Cierra Calat con 19. Mañana a las 7, el equipo de Jesús Navarro necesita ganar. Si quiere apurar opciones de ser uno de los dos mejores terceros, hay tres grupos A, B y C. Los dos primeros de cada grupo se meten matemáticamente en la siguiente fase para ascender y también se va a rescatar a los dos mejores terceros. Si quiere ser uno de los dos mejores terceros, Bornelli y Ecija Básquet, prácticamente ya lo tiene que ganar absolutamente todo. Por tanto, el de mañana, ante Huelva, Ciudad de Huelva, es una auténtica final. Jesús Navarro, el entrenador del equipo de Cijano. Bueno, semana muy importante para nosotros. Volvemos a casa, esta vez contra Ciudad de Huelva. Un partido muy duro contra un rival que es una cantera de un equipo EVA muy fuerte. Bueno, nosotros estamos entrenando muy bien. Tenemos que estar concienciados de que tenemos que hacer las cosas muy bien para tener opciones de competir y poder llevarnos el partido, que es lo que queremos. Para poder estar arriba y, bueno, dedicarle esta victoria a nuestros aficionados, a nuestros jugadores lesionados y seguir con esa mentalidad ganadora que llevamos toda la temporada. Las palabras de Jesús Navarro para terminar con el baloncesto. Partidos de los escalafones inferiores. Ahí tenemos ya los emparejamientos. El junior en Morón, mañana a la una y cuarto. En infantiles dos partidos. Los chicos en casa ante Gines, mañana 10 y 20. Mientras que las chicas del equipo infantil el domingo a las 10 y 20 frente a Lutrera. En Alevines dos partidos. Los chicos en la cancha del Careva, mañana 12 y 20. Y las chicas del Alevines femenino en casa frente a Ciudad de Dos Hermanas, mañana a las 10 y 20 de la mañana. Atletismo. Alejandro García Angelina, campeón de Andalucía, sub 20 en pista cubierta, 60 metros lisos. Marta Matas Pigne, campeona de Andalucía en 800 metros. Javier Prieto, caballero plata en el 1500. Tres cecijanos. Tenemos una hornada de atletas fantásticos, ¿no? En estas edades. Chicos fantásticos, de verdad. Y entre este elenco, pues, Rocío Rodríguez, Valentina Pérez y algunos más. En este abanico fenomenal, estos tres. Alex García Angelina, Marta Matas, Javier Prieto Caballero. Los tres participaron en Antequera el pasado fin de semana en el Andalucía, sub 20 en pista cubierta, obteniendo grandes resultados. El atletismo escijano sigue deparándonos grandes resultados. Tenemos en la ciudad un elenco magnífico de jóvenes atletas que están entre los mejores en sus pruebas, no solo ya a nivel andaluz, sino algunos a nivel nacional. En Antequera, concretamente, se ha celebrado el pasado fin de semana el Campeonato de Andalucía sub 20 en pista cubierta. En los 60 metros, Alejandro García Angelina se ha proclamado campeón andaluz, con un tiempo en meta de 7-0-1. El atleta del Trotasierra, que en semifinales hizo 6'98, nos cuenta cómo fue la gran final. Pues bueno, quería decir, muy buenas sensaciones. No es lo que yo realmente esperaba, ya que, pues, en la semifinal hice eso, 6'98, fui sobrado, me quedé, a ver, yo me quedé a una milésima de mi marca personal, pero yo sé que puedo hacerlo perfectamente y en la final, pues bueno, me quedé en los tacos, no fue lo que yo esperaba, pero bueno, la remontada fue muy grande, hice muy buena aceleración, yo sé que lo hice bastante bien, pero no es lo que yo realmente esperaba, yo realmente esperaba bajar de 6'90 o 6'93 o hacer una marca mejor que la que tengo ahora, pero me conformo y me llevo una medalla a casa y, pues bueno, esperemos que en Valencia pueda mejorar mucha, mejorar marca y pueda hacer un podio ya que voy cuarto y, pues bueno, espero otra vez un podio a Etihad y, pues bueno, nos vemos. En los 800 metros femeninos triunfa para Marta Matas Pigne con un tiempo de 2 minutos 17 segundos. La ecijana del Playas de Castellón analiza la final y nos cuenta que no está aún a su mejor nivel, algo normal ya que viene de la temporada de campo a través. Incluso así, se ha proclamado campeona de Andalucía. Bueno, pues este fin de ese cerebro es el campeonato de Andalucía a sus 20, el cual quedé campeona de Andalucía y también, pues, bajé un poco la marca que tenía en el 800. Es verdad que ahora mismo no me encuentro la mejor en mis marcas porque vengo de haber estado entrenando croc, ya que el último campeonato que tuve fue el europeo de clubes y he estado preparando más a fondo que la explosividad de la pista. Pero bueno, se celebra el 12 de marzo el campeonato de España a su frente y se intentará estar, pues, entre las mejores e intentar acabar la temporada de invierno lo mejor posible. Pero la verdad que ya con el croc acabé muy bien y, pues, se intentará dar lo mejor. Pero estoy muy contenta de ya la temporada de invierno que llevo. Finalmente, en la prueba de los 1.500 metros, Javier Prieto Caballero ha sido segundo, con un tiempo en meta de 3'58'45, por detrás del campeón Marco Rufo, que hizo en meta 3'56'46. El atleta exijano del Cueva de Nerja, no obstante, se muestra satisfecho por la segunda plaza, ya que realmente el 1.500 no es su especialidad. Por tanto, podemos considerar un gran éxito el segundo puesto obtenido. Muy contento de esa posición y de haberme llevado una mejor marca personal, 3'58', que a pesar de no ser mi prueba, porque realmente yo no estoy preparando el 1.500, tuve muy buenos resultados y estuve muy cerca de quedar primero. Y supe llevar la carrera desde el principio, una carrera que salió muy rápida y pude aguantar hasta el final. Y nada, muy contento de que cada vez esté entrenando mejor, cada vez tenga mejores resultados, cada vez tengo mejores sensaciones. Y mi próximo objetivo es el Campeonato de España de Aire Libre, el 3'000 y el 5'000. Y lo más reciente ahora, pues dentro de dos semanas tengo el Campeonato de España de 3'000 de pista cubierta, en el que no lo estoy preparando, pero seguramente daré bastante guerra, porque ahora mismo estoy en un momento de forma bastante bueno y lucharé por estar en un puesto cabecero. El próximo fin de semana, tanto Alejandro García Angelina como Marta Matas Pignes tienen una cita muy importante en Valencia, el Campeonato de España Sub-20 en pista cubierta, en el que esperan obtener buenos resultados. Ahí quedaba la información en referencia al mundo del atletismo. Hasta aquí nuestro Minuto 90. Suerte para todos este fin de semana. Si Dios quiere, el martes regresamos con toda la información deportiva. Un cordial saludo para todos. Gracias, como siempre, por la atención prestada. Buenas noches.